No te salves Mario Benedetti No te quedes inmóvil al borde del camino No congeles el júbilo No quieras con desgana No te salves ahora Ni nunca No te salves No te llenes de calma No reserves del mundo Solo un rincón tranquilo No dejes caer los párpados Pesados como juicios No te quedes sin labios No te duermas sin sueño No te pienses sin sangre No te juzgues sin tiempo Pero sí, pese a todo No puedes evitarlo Y congelas el júbilo Y quieres con desgana Y te salvas ahora Y te llenas de calma Y reservas del mundo Solo un rincón tranquilo Y dejas caer los párpados Pesados como juicios Y te secas sin labios Y te duermes sin sueño Y te piensas sin sangre Y te juzgas sin tiempo Y te quedas inmóvil Al borde del camino Y te salvas Entonces No te quedes conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.